hola a todos mis hermanos en la vida de los santos sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado ya estamos listos para una nueva transmisión una transmisión especial pues hoy es día de san juan de la cruz y vamos a ver uno de sus libros más famosos un poquito nada más solo un fragmento de sus libros más famosos de sus escritos la noche oscura del alma vamos a ver ahorita el principio algo muy interesante porque se refiere precisamente a los principiantes en la fe que seríamos en este caso nosotros podríamos ser nosotros bueno vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén pues bienvenidos sean a esta nueva transmisión una muy muy especial al menos para mí porque la vez que conocí la vida de san juan de la cruz me apasionó me encantó aunque fue hace años ya vi una biografía muy muy amplia lamentablemente estos días estuvo un poco ocupado distraído y pues no podía hacer la biografía pero no me quedé con las ganas de publicar algo de respecto a él y esto es lo mejor que podríamos publicar y yo creo que les va a gustar mucho también creo que sólo vamos a ver el día de hoy sólo vamos a ver un pequeño fragmento así es que los invito a que si les gusta lo adquieren el libro es uno de los clásicos de toda la literatura católica de todos los tiempos bueno vamos a ver el libro primero capítulo primero canción primera se tiene un poema al inicio del libro se se lee todo el poema que está separado en diversas estrofas entiendo yo que así son no sé mucho de poesía y cada estrofa la va explicando en cada libro en cada capítulo pues vamos a ver la primera que es muy muy interesante y es es una otra vez una recopilación de todo lo que hemos visto en este canal es muy muy interesante entonces voy a iniciar en la que es la canción primera libro primero en que se trata de la noche del sentido canción 1 dice en una noche oscura con ansias en amores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada y luego la va a explicar no ya viene aquí lo que es la declaración número uno dice cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera en que tuvo en salir según la afición de sí y de todas las cosas bueno esta es una primera explicación muy rápida pero luego viene bastante mucho más amplia bastante amplia pero esta me gusta porque es así como un resumen de esa pequeña ese pequeño poema que leímos ahorita fíjense lo que dice cuenta el alma en esta primera canción el modo y la manera que tuvo en salir según la afición de sí y de todas las cosas salir de uno mismo salir de las cosas desapegarse de las cosas para empezar a regresar a regresar a dios muriendo por verdadera mortificación a todas ellas y a sí misma para venir a vivir vida de amor dulce y sabroso con dios me gustan sus expresiones no para venir a vivir vida de amor dulce y sabroso con dios y dice que este salir de sí de todas las cosas fue una noche oscura como salió de todo aquello que le ataba que poseía lo que estaba aferrada el alma con una noche oscura de ahí toma su título el libro la noche oscura del alma dice que aquí entiende por la contemplación purgativa purgar es desechar como después se dirá la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de sí misma y de todas las cosas por esa noche oscura del alma es que se viene esa purga se desechar todas esas cosas lo que todavía no vemos es que esa noche oscura es muy dolorosa también pero es de adivinar no si te vas a desprender de todo aquello a lo que está el calor que para ello le dio el amor de su esposo en la dicha contemplación oscura en que se basó en que se fortaleció el alma en el amor del esposo de cristo jesús está viendo al alma como la mujer y a cristo como el esposo como el hombre en lo cual encarece la buena dicha que tuvo en caminar a dios por esta noche con tan próspero suceso que ninguno de los tres enemigos que son mundo demonio y carne que son los que siempre contarían este camino se lo pudiese impedir por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa hizo de adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos según sus apetitos y movimientos contrarios dice pues el verso y fíjense aquí va a empezar ahora sí a explicar dice pues el verso en una noche oscura así inicia la primera línea es en una noche oscura capítulo 1 pone el primer verso y comienza a tratar de las imperfecciones de los principiantes como nosotros o incluso yo creo que ni a eso llegamos no lo sé dice ahora sí en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando dios las va sacando de estado de principiantes cuando uno empieza a amar a dios lo hace con mucha alegría con mucha mucho gozo con unos una dulzura tremenda porque dios la está atrayendo dios le está decía el padre luís toro le da dulcecitos caramelitos para que se acerquen entonces el alma viene con mucha alegría acercándose a dios dice dios las va sacando de estado de principiantes pero qué pasa dios no quiere que te quedes ahí es bien interesante que es de los que meditan en el camino espiritual y las comienza a poner en el de los aprovechantes vas a pasar de los principiantes a los aprovechantes conocer y amar a dios si no hay que aprovechar también a dios pero a fondo en lo espiritual no tanto en lo material dice las comienza a poner en el de los aprovechantes que es ya el de los contemplativos para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos entonces pone tres estados principiantes aprovechantes y perfectos que es el de la divina unión del alma con dios cuáles son los perfectos los que ya están unidos a dios perfectamente unidos a dios bueno vamos a seguir se fijan apenas está explicando la primera línea por tanto para entender y declarar mejor que noche sea esta porque el alma pasa y por qué causa la pone dios en ella primero convendrá a tocar aquí algunas propiedades de los principiantes lo cual aunque será con la brevedad que pudiera no dejará también de servir a los mismos principiantes para que entendiendo la flaqueza del estado que llevan o con esto habla de nosotros los principiantes y dice que tenemos un estado de flaqueza es decir de debilidad entendiendo la flaqueza del estado que llevan se animen y deseen que los ponga dios en esta noche y es difícil no pedirle a dios algo así porque en esa noche pareciera que dios ya no está sigues creyendo en dios pero ya no ya no sientes bonito ya no lo sientes se siente un vacío interno una sequedad una tristeza una soledad entonces él dice que ojalá los principiantes pidieran esa noche para que para que den el siguiente paso pasar de principiantes a aprovechantes esto es importante no principiantes aprovechantes y los perfectos dice para que entendiendo la flaqueza del estado que llevan se animen y deseen que los ponga dios en esta noche donde se fortalece y confirma el alma en las virtudes y para los inestimables deleites del amor de dios qué pasa si sigues pasas al siguiente nivel vamos a ponerlo así él no lo pone así pero yo quiero ponerlo así para entenderlo mejor si pasas al siguiente escalón al siguiente nivel habla entonces de que dios confirma el alma en las virtudes pasas de los vicios a las virtudes cuántos de nosotros quisiéramos dejar muchos vicios y cómo se dejan los vicios cómo se contrarrestan los vicios con las virtudes justo la virtud opuesta un día vamos a ver ese tema que es muy interesante quizá lo veamos con con san ignacio de loyola habla muy bonito de eso no y muy claro pero bueno hoy no es el punto y para los inestimables deleites del amor de dios y ahora sí para que llegas al deleite profundo grande del amor de dios a lo que te va a hacer decir yo de aquí ya no me muevo de dios ya nadie me mueve lo que te va a llevar a ya no sentir que puedes hacer a dios en cualquier momento bueno nada más un ratito dios hasta para allá no me veas pecar ya el santo el alma perfecta ya no tiene esa posibilidad al contrario la la desecha la desprecia esa posibilidad sí porque ya está otra vez perdón que lo diga así en otro nivel en otro estado espiritual dice y aunque nos detengamos un poco no será más de lo que basta para tratar luego de esta noche oscura él dice que es un poco pero en realidad es bastante de hecho es bastante número 2 después de saber que el alma después de detenidamente perdón después de que determinadamente se convierte a servir a dios ordinariamente la va dios criando en espíritu y regalando al modo que la amorosa madre hace al niño tierno fíjense el ejemplo que pone al cual al calor de sus pechos se calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría ese es el principiante cuando se va acercando a dios cuando viene tu proceso de conversión dice y en sus brazos le trae y le regala pero a la medida que va creciendo le ve la más le va a la madre quitando el regalo y escondiendo el tierno amor pone el amargo así bar en el dulce pecho y bajándole de los brazos le hace andar por su pie porque perdiendo las propiedades de niño se dé a cosas más grandes y sustanciales esto lo dice san pablo no que ya no seamos como niños lactantes que van bebiendo la leche sino que empecemos a comer alimento sólido ya más sustancioso como dice aquí se dé a cosas más grandes y sustanciales dice también aquí para que el niño pierda el miedo a caminar si que quiere dios que te fortalezcas por eso te quita en algún punto esas dulzuras te deja caminar a ver caminele usted solito no como el padre la madre lo hacen con sus hijos de la misma manera exactamente lo va a hacer dios en la vida espiritual continuó dice la amorosa madre de la gracia de dios luego que por nuevo calor y hervor de servir a dios reingendra al alma eso mismo hace con ella porque la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún trabajo suyo en todas las cosas de dios y en los ejercicios espirituales gran gusto porque le da dios aquí su pecho de amor tierno bien así como a niño tierno si entonces estamos en esa etapa donde dios nos está digamos lo hacía amamantando y porque estamos empezando en esta vida espiritual dice el número 3 por tanto su deleite haya pasarse grandes ratos en oración y por ventura las noches enteras cuando uno empieza ese proceso de conversión qué bonito es hablar de dios qué bonito es escuchar de dios qué bonito es comunicarse con dios en ese en esa etapa escuchar canciones de dios las prédicas ir a misa hasta el confesarse todo es muy bonito en todo encuentras consuelo y la dulzura del amor de dios y tienes una fuerza enorme para enfrentar al mundo al demonio y la carne pero mucho de eso de hecho todo eso es gracia de dios que en algún momento dios te la tiene que retirar para que tú vayas fortaleciéndote dice sus gustos son las penitencias sus contentos los ayunos y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas divinas hablar de dios es lo que le gusta no las cuales cosas aunque con grande eficacia y por fía asisten a ellas y las usan y tratan con grande cuidado los espirituales hablando espiritualmente comúnmente se hallan muy flaca imperfectamente en ellas porque como son movidos de a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hayan y como también ellos no están habilitados para ejercicios de fuerte lucha en las virtudes acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones y en este punto de los principiantes aunque tú no te des cuenta aunque sientas todo muy bonito aunque te sientas santo en ese punto la verdad es que hay muchas imperfecciones dentro de ti recuerdo yo en que yo salí de mi pecado más grave bueno empecé a salir gracias a la gracia de dios al regalo que dios me dio de la continencia poco a poco pero cuando me di cuenta de que aquello parecía que se estaba alejando me percaté de que había otro pecado ahí también muy muy grande que yo no lo había visto entonces tocaba luchar también contra ese pecado luego cuando de alguna manera dios me ayuda a hacer a un lado ese pecado me doy cuenta de que hay otro ahí también muy grande que yo tampoco había visto es una lucha constante sí y al principio es gracias a dios literalmente es gracias a dios que te hace hasta en la lucha sentir bonito pero qué va a pasar cuando ya no sientas bonito cuando esos sus dulces esos consuelos de dios te sean quitados te vas a dar cuenta efectivamente de que no eras tan perfecto como te sentías de que hay más ahí todavía por escarbar y sacar sí bueno continúo dice porque como no como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hayan y como también ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes acerca de estas obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones porque al fin cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene y como estos no han tenido lugar de adquirir los hábitos fuertes de necesidad han de obrar como flacos niños flacamente lo cual para que más claramente se vea y cuán faltos van estos principiantes en las virtudes acerca de lo que el dicho gusto con dificultad con perdón acerca de lo que con el dicho gusto con facilidad obran lo iremos notando por los siete vicios capitales diciendo algunas de las muchas imperfecciones que en cada uno de ellos tienen en que se verá claro cuán de niños es el lograr que estos sobran y se verá también cuántos bienes trae consigo la noche oscura de que luego hablaremos de tratar habremos de tratar pues de todas estas imperfecciones limpia el alma y la purifica entonces estamos en ese estado de principiantes como le llama él de niños y que se alimentan de la leche materna de las dulzuras de la leche materna en este caso de las dulzuras que dios te da y te sientes fuerte pero eso mismo luego te vas a ir dando cuenta de que también es gracia de dios y que no eres tan perfecto ni tan santo como tú lo crees lo sientes sí porque eso quiere dios que lo sientas por un tiempo pero la realidad es otra tus ojos todavía siguen un poco nublados te falta dar la lucha la lucha fuerte de hecho es de lo que va a tratar en el capítulo segundo que aquí vamos a leer capítulo segundo de algunas imperfecciones espirituales que tienen los principiantes acerca del hábito de la soberbia y aquí inicia con la soberbia qué importante es esto no luego a uno estos escritos le abren los ojos hacia muchos errores que ha cometido sí pero bueno vamos a leerlo mejor trataré de no meter mucho mi cuchara salvo cuando lo vean note un poquito denso pero vamos a ver dice número uno como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos de esta propiedad aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta entonces esos que vienen en este proceso de conversión que sienten ese gozo ese gusto ese placer por la oración por la palabra de dios muchas veces les dice él les viene por ahí oculta la soberbia un ramo dice muchas veces les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta que es la soberbia el sentirse superior el sentirte más santo que los demás el sentirte mejor que los demás y que hace el soberbio que hace el demonio como se le llama al demonio el acusador que hace el soberbio usa a los demás si es que no eres santo es que no eres bueno es que cometes estos pecados y empieza a señalar y eso mismo jesús como se lo peleó a los fariseos a los sacerdotes a los sumos sacerdotes a los grupos que se sentían superiores y hoy en nuestra iglesia sigue habiendo esos grupos esas personas que sin saberlo son principiantes en el espíritu y que sienten esa que llevan esa soberbia porque tienen ese consuelo que dios todavía les da pero se les mete como dice el autor un ramo de soberbia donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos y de aquí también les nace cierta gana les nace cierta gana algo vana y a veces muy vana de hablar cosas espirituales delante de otros y aún a veces de enseñarles más que de aprenderlas y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían es que mira como aquel no se arrodilla y no se arrodilla ese es malo ese es malo ese no está haciendo la voluntad de dios y señalan sin saber siquiera cuál es el proceso espiritual en el que va esa persona sigo y aún a veces lo dicen de palabra muchos ni siquiera nos quedamos callados no sólo en el corazón lo sentimos es que este es un pecador de lo peor sino que a veces lo decimos que eso es todavía más terrible pareciéndose en esto al fariseo que se factaba alabando a dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano se acuerdan lucas 18 11 al 12 que decía señor que que bueno que yo no soy como aquel no malo mira yo si doy el diezmo etcétera yo si soy bueno señor y el publicano el cobrador de impuestos agachaba la cabeza y no se sentía digno siquiera de levantarla delante del altar de dios si y se golpeaba el pecho porque reconocía que era pecador y dice cristo y quien se fue perdonado publicano o el fariseo el publicano porque porque reconoció sus pecados el publicano no se puso a ver al fariseo y decir ese es un pecador también y no 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 hizo eso él se fijó hacia adentro él entendió lo que es la vida espiritual no es buscar culpables en la iglesia o en el mundo es yo que he hecho mal y por eso me encanta como poner esos que hacen esas cosas que hacemos esas cosas muchas veces somos los principiantes y nos creemos ya los grandes sabios los grandes maestros en la espiritualidad de la iglesia católica no tenemos ni la más remota idea si como a veces lo he dicho aunque si es muy soberbia esa frase no han entendido nada es muy soberbia esa frase pero bueno no hemos entendido nada así se aplica bueno no he entendido nada yo así queda mucho mejor número 2 a estos muchas veces los acrecienta el demonio les acrecienta el demonio el fervor ojo no es Dios sino el demonio el fervor y ganas de hacer más estas y otras obras porque les vaya creciendo la soberbia y la presunción vean como soy bueno yo vean como soy santo yo miren lo que yo hice y que dice Cristo que nadie lo sepa solo tu padre que está en el cielo que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o al revés no me acuerdo pero eso que solo lo sepa tu padre que no lo sepa nadie sin embargo hay muchos que lo presumen si lo van trompeteando dice Cristo no lo vayan por ahí trompeteando como lo hacen los fariseos sus buenas obras no las vayan trompeteando porque trompeteando porque los gobernantes de aquella época cuando querían hacer un gran anuncio mandaban por delante las trompetas y las trompetas hacían que se acercara a la gente y ahora si el rey se jactaba de lo bueno que era pues dice Cristo no lo vayan ustedes trompeteando sus buenas obras que solo el padre sepa las buenas obras y él se las va a pagar si porque si si les aplauden aquí y intencionalmente porque a veces aunque uno no quiera pues la gente se entera de lo que hace pero si fue porque tú querías que aquí te aplaudieran sabes que allá ya no te van a pagar nada dice Cristo esos ya recibieron su pago entonces que nadie se entere de las obras buenas que haces manténlas en silencio si bueno sigo y vuelvo a leerlo porque es muy interesante a estos muchas veces los acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras porque les vaya creciendo la soberbia y presunción presumidos no porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada delante de Dios ya no valen nada más antes se les vuelven un vicio algo que no solo no los acerca digo si no nos acerca a Dios sino los aleja de Dios los mete en ellos mismos si en las cosas y no en la parte buena digamos sino en las cosas en que yo sea aplaudido en que yo sea vanagloriado sigo como dice y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno sino no querrían que pareciese bueno otro sino solo ellos nadie es bueno solo yo el más santo aquí soy yo el más importante aquí soy yo habrán cancha que aquí yo tengo más visitas que todos en YouTube ahí me acordé de un de un evangelizador no es que dice cosas porque él no tiene visitas no nos damos cuenta de estas cosas a veces pero bueno perdón que digas esas cosas pero es que me acuerdo de frases que dicen algunos dice y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otros sino solo ellos y así con la obra y palabra cuando se ofrece les condenan y detraen mirando la mota en el ojo de su hermano a ver me paso al siguiente considerando la viga a ver no lo leí mal dice mirando la mota en el ojo de su hermano y no considerando la viga que está en el suyo si dice Cristo primero saca la viga que tienes en tu ojo antes de que quieras sacar la pequeña mota de polvo que está en el ojo de tu hermano es decir primero revísate tú primero pide perdón tú y luego con mucha caridad eso sí también lo enseña Cristo con mucha caridad ayúdale al hermano salir de su error pero con mucha caridad de hecho él lo recomienda primero en privado no hagas público no en privado pero bueno seguimos eso viene en Mateo 7 3 cuelan el mosquito ajeno y se tragan su camello Mateo 23 24 es otro ejemplo no no sé vas a tomar un té y tiene un mosquito el telotro y se le quedan viendo así oh mira tiene un mosquito y no se dan cuenta que en su té hay un camello entero enorme número 3 a veces también cuando sus maestros espirituales como son confesores y prelados no les aprueban su espíritu es decir bueno y aquí lo dice no les aprueban su espíritu y modo de proceder es decir voy con el sacerdote me confieso le pido guía espiritual y el sacerdote me dice esto no está bien debes cambiarlo qué pasa qué pasa cuando a mí soberbio no me lo aprueban cómo voy a reaccionar dice no les aprueban su espíritu y modo de proceder porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas juzgan que no los entienden el espíritu es que este padre no me entiende no yo soy espiritual él no él es un pecador sí 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 los sacerdotes son lo peor yo soy el santo aquí a mí me habla la virgen a él no le habla esa es otra cosa también otro tema muy interesante dice no les entienden el espíritu o que ellos no son espirituales o sea el sacerdote no es espiritual yo sí pues no aprueban aquello y condescienden con ello no les aceptan todo lo que quieren hacer y así luego desean y procuran tratar con otro que cuadre con su gusto entonces ¿qué vas a hacer? esto es bien interesante lo que dice San Juan de la Cruz pues me busco otro sacerdote si este sacerdote me dice cosas que no me gustan pues me busco otro sacerdote me acuerdo yo cuando alguna vez me dijo algo que creo que ahí sí se pasó un sacerdote Dios me ayudó porque eso fue una gracia enorme de Dios y se los he comentado Dios me ayudó y me puso en mi corazón y en mi mente una frase cosas peores mucho peores te mereces que esta y dije tiene toda la razón Dios esto que me dijo el sacerdote es nada contra todo lo malo que yo me merezco no se los digo por presunción sino porque quizá algunos de ustedes necesiten escuchar esto y cuando un día un sacerdote les haga el feo vamos a decirlo así cuando algún día un sacerdote les haga algo que ustedes sienten que no es correcto en el sentido espiritual no se preocupen que cosas peores nos merecemos todos nosotros por nuestro pecado esa es la mejor manera de verlo creo yo bueno sigo y así luego desean y procuran tratar con otro que cuadre con su gusto porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos que entienden que han de alabar y estimar sus cosas y huyen como de la muerte de aquellos que se los deshacen para ponerlos en camino seguro y aún a veces toman mala voluntad contra ellos que intenta un sacerdote o que debería intentar un sacerdote llega una persona por ejemplo y este caso lo he escuchado varias veces llega una persona diciéndole al sacerdote es que la virgen me habló un sacerdote digamos preparado lo primero o una de las primeras cosas que va a hacer es ver la obediencia de esa persona si ver la obediencia de esa persona si el sacerdote le pide algo y esta persona es rebelde esa es una extraordinaria herramienta de discernimiento para saber que no fue ni la virgen ni Cristo ni ningún santo ni ningún ángel que le habló porque en lugar de hacerse humildes a la manera de la virgen de los santos de los ángeles de Cristo se hacen soberbios es una manera extraordinaria de discernir una persona que va por ejemplo y yo lo he notado y con pena lo digo que llega a un canal de YouTube en este caso hablo de lo que veo y pone en el chat gente incluso nueva que nunca había llegado a ese canal pone en el chat ahí es que a mí se me aparece la virgen y me dijo esto y esto y esto ahí ya es otra herramienta de discernimiento espiritual no tendría por qué hacer eso él quiere lucir quiere brillar no está en la humildad quiere verse importante es que a mí se me habla la virgen por el contrario y acabamos de ver con San Juan Diego gente humilde gente sencilla San Juan de la Cruz no hemos visto su vida pero es extraordinaria muy muy dura si los peores perseguidores de San Juan de la Cruz fueron sus hermanos lo quisieron matar lo intentaron matar varias veces lo metieron a la cárcel lo hicieron sufrir lo dejaron esquelético por la forma que lo trataban encerrado y sin embargo el hombre callado callado esos son los santos y él lleva este proceso y él lo va anotando por eso es tan bello ver cómo es estos escritos de los santos te llevan siempre a la humildad y a la unión con Cristo cuando te llevan a la soberbia a la presunción al señalamiento de los demás ahí está muy mal ahí algo no está bien no es precisamente Dios el que te está dando eso sino como leíamos en el anterior punto es el demonio que te va volviendo soberbio pero bueno regreso es que me gusta mucho este tema ustedes lo saben por eso me engancho tanto y aún a veces toman mala voluntad contra ellos contra el sacerdote presumiendo presumiendo suelen proponer mucho y hacen muy poco hacen muy pocas cosas quieren que los demás se muevan pero ellos no quieren mover un dedo igual que los fariseos igual que los escribas ponen pesadas cargas sobre los lomos de ustedes pero ellos ni con un dedo las quieren levantar eso lo dijo Cristo también tienen algunas veces ganas de que los otros entiendan su espíritu y devoción y para esto a veces hacen muestras exteriores de movimientos suspiros y otras ceremonias y a veces algunos arrobamientos que la gente vea que estoy en éxtasis arrobamientos en público más que en secreto en secreto nadie me va a ver de que me sirve eso no de nada no no que la gente vea que soy un santo eso es lo importante a los cuales les ayuda el demonio y tienen complacencia en que les entiendan aquello y muchas veces codicia muchas veces también va ahí metida la codicia el querer más y más y más es que describe también San Juan de la Cruz el alma y les digo apenas está iniciando con el primer verso si es muy amplio este libro es muy bonito vale mucho la pena bueno sigo mejor cuatro muchos quieren preceder y privar con los confesores y de aquí les nacen mil envidias e inquietudes tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no los tengan sus confesores en menos si no les gusta decir abiertamente directo al sacerdote el pecado le dan vueltas y vueltas y vueltas y es que hice esto por esto y por esto y por esto y es que fulanita y es que fulanito es que mi esposa es que mi esposo y le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas cuando podrían decir simplemente padre he pecado porque ofendí a mi esposo no tenemos que decir es que él me hizo esto y esto y no eso ya no es confesión cuántos sacerdotes no cuentan esto de que llega a las personas y terminan diciéndoles sabe que señora sabe que señor confiese si usted no confiese a su esposa si cuando ella venga se confesará y es que le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque no queremos reconocer que somos pecadores que somos malos que hay maldad en nuestro corazón lo mejor es decir padre confes pequé contra dios y dices el pecado si también puedes decir la cantidad pero no le des cuantas vueltas tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no los tengan sus confesores en menos es que va a decir que no soy tan santo verdad y los van coloreando porque no parezcan tan malos lo cual más es irse a excusar que a acusar padre me acuso de que he pecado no me excuso si es que fue por la culpa de todos los demás que yo pequé que dijo adán ah no eva eva y que dijo eva no no el demonio no reconocemos que somos pecadores si es parte de ese mal que el demonio no nos deja ver que llevamos dentro y a veces buscan otro confesor para decir lo malo porque el otro no piense que tiene nada malo sino bueno y así siempre gustan de decirle lo bueno y a veces por términos que parezcan antes más de lo que es que menos con gana de que le le parezca bueno como quiera que fuera más humildad como lo diremos deshacerlo y tener gana que ni él ni nadie lo tuviese en algo lo más importante sería incluso que tú quedaras en menos no defiendas esos castillos sabes que yo soy importante es que yo soy santo es que qué va a decir mi párroco si me tiene en muy buena estima si yo me confieso mucha gente te dice si me confieso pero en otra parroquia en otra parroquia y no vayas a decir que el padre se entere de lo que soy de lo que llevo por dentro no mejor busca la humildad y sé directo ve con el sacerdote ve con tu párroco si es si puedes hazlo con tu párroco y si volviste a caer en lo mismo vuélvelo a hacer con tu párroco si hay una gran un gran mal que es buscar otro sacerdote porque ya con este me da mucha vergüenza porque caigo siempre en lo mismo no, 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 no al contrario al contrario ve con el mismo si ve con el mismo y qué bueno que te da vergüenza eso es parte de la sanación interna espiritual que tienes que cruzar número cinco también algunos de estos tienen en pocas sus faltas no encuentran pecados no tienen pecados y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas esto cuántos santos no lo han dicho no la imitación de Cristo lo vimos en el combate espiritual lo vimos con tanta Teresita la chiquita lo vimos dice y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas con San Ignacio también lo vimos es que soy tan santo tan santo tan santo que cuando caigo en pecado me hundo porque yo pensé que ya era muy santo y resulta que no resulta que no eras tan santo como tú creías no eras tan bueno como tú creías no eras tan fuerte como tú pensabas no si por eso aquella máxima también espiritual de toda la confianza en Dios y la desconfianza en mí dependo de Dios no de mí y otras veces se entristecen demasiado de caer en ellas pensando que ya habían de ser santos y se enojan contra sí mismos con impaciencia lo cual es otra imperfección si porque te impacientas y empiezas a desesperarte y empiezas a hacer cosas que no debes hacer y al último te desesperas y te rindes y te hundes en el pecado es muy hábil satanás pero a veces creo que somos más ingenuos por no decir otra palabra más fuerte somos más ingenuos nosotros que caemos en sus trampas y pero es muy muy hábil y aparte dice el dicho no es como es más sabio el diablo por viejo que por diablo tienen muchas veces grandes ansias con dios porque les quite sus imperfecciones si recordemos a san pablo que tres veces le pide a dios que le quite aquella imperfección aquel enviado de satanás que le lo golpea y tres veces le dijo el señor que no le dijo te basta mi gracia porque en tu debilidad se muestra mi poder creo mi gracia no me acuerdo por ahí va pero muchas veces el señor no te va a quitar aquello necesitas ese aguijón de satanás que te esté haciendo humilde una y otra vez porque si no tienes ese aguijón no tienes ese pecado te vas a volver terriblemente soberbio cuando dios vea que ya has avanzado un poco en tu fortaleza en tus virtudes entonces si entonces si te dejará libre de aquel pecado para enfrentar otro pecado bueno tienen muchas veces grandes ansias con dios porque les quite sus imperfecciones y faltas más por verse sin la molestia de ellas en paz que por dios si más por estar tranquilos que por estar en paz con dios o por no ofender a dios lo único que quieren es sentirse bien si es que yo soy un santo como no peco me siento muy bien y no tanto porque ofendiste a dios porque ofendiste a tu hermano porque pecaste contra tu cuerpo no no es tanto eso sino el no poder sentirte santo ese es el problema para muchos no mirando que si se las quitase por ventura se harían más soberbios y presuntuosos que hace ese aguijón de satanás que llevas en la carne te hace humilde te hace reconocer que no eres tan perfecto ni eres tan santo y eso te hace reconocer que el hermano que también está luchando contra el pecado pues lo comprendo y no lo ataco porque está luchando también como yo porque no es fácil la lucha entonces yo no soy nadie para andar señalando a nadie si salvo aquellos fariseos con los cuales ya dijimos tanto luchó Jesucristo que se sentían perfectos santos que ellos si cumplían la ley y peleaban con Cristo y peleaban con Cristo y no se daban cuenta que el problema el peor problema el peor pecado lo llevaban precisamente ellos sí porque la pecadora se acercó a Cristo los publicanos se acercaban a Cristo y se convertían pero ellos no se convertían por esa ceguera de sus ojos por esa soberbia por ese sentirse santo sin serlo entonces dice no mirando que si se las quitase por ventura se harían más soberbios y presuntuosos son enemigos de alabar a otros y amigos que los alaben aplaudanme aplaudanme aplausos había un comediante en México no sé si todavía viva el Señor que a mí me daba risa no tanto sus chistes porque eran pésimos sino porque él mismo decía aplausos aplausos y la gente le aplaudía así no así también dice aquí son enemigos de alabar a otros y amigos que los alaben que les aplaudan y a veces los pretenden en lo cual son semejantes a las vírgenes locas o necias que teniendo sus lámparas muertas buscaban óleo por de fuera Mateo 25 8 número 6 de estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas muy intensamente y a mucho mal en ellas en esto sentirse santo puedes llegar a unos niveles de maldad que nunca te vas a dar cuenta tú si tú los tienes pero los demás si lo van a ver bueno no todos lamentablemente no todos si si conociéramos un poquito el evangelio nos daríamos cuenta muchas veces entonces dice llegan a tener de estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas muy intensamente y a muy a mucho mal en ellas pero algunos tienen menos algunos más y algunos son los primeros movimientos o poco más y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no caigan en algo de esto todos todos los principiantes todos nosotros hemos caído estamos cayendo y seguiremos cayendo en mayor o menor medida en esto si nadie se salva de esto nadie se salva pero los que en este tiempo van en perfección muy de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad entonces reconocer que soy así reconocer mi pecado mi defecto si mi pecado dominante por ejemplo reconocerlo y luchar con él y no por eso ir aplastando a los demás dice porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad no sólo teniendo sus propias cosas en nada más con muy poca satisfacción de sí a todos los demás tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia no hay persona de la cual yo no pueda aprender algo todos son mejores a mí en algo esa es la manera más correcta de ver las cosas la más humilde también no la soberbia la soberbia es lo contrario todos tienen que aprender de mí a todos les gano en santidad nadie es como yo yo les llevo la ventaja el humilde por el contrario dice bueno de todos algo puedo aprender sí todos me llevan ventaja en algo reconocer que no somos perfectos y que todos estamos luchando algunos más algunos menos a todos los demás tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia con gana de servir a dios como ellos porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas como van en humildad tanto más conocen lo mucho que dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por él esto es algo que uno debería de reconocer yo debería entregar mi vida al señor y solo al señor y hacer la obra del señor día y noche y no perder el tiempo en mil cosas sin embargo nos damos cuenta de que si lo hacemos y nos damos cuenta de que hacemos con facilidad al señor a un lado sí entonces hay que reconocer que somos así y dios nos empezará a ayudar si empezamos por ahí por la humildad no por la soberbia dice porque cuanto más favor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas como van en humildad tanto más conocen lo mucho que dios merece dios merece mucho el humilde se da cuenta de que debería ser mucho por dios y lo poco que es todo cuanto hacen por él y sin embargo aunque podríamos hacer mucho por el reino del señor hacemos muy poquito hay que reconocerlo hay que reconocerlo eso es parte de la humildad y así cuanto más hacen tanto menos se satisfacen y hacemos algo y sale bien y sin embargo uno siente que es muy poco porque se conoce y sabe que podía dar más y no lo da porque es imperfecto porque es pecador pero es parte de esa humildad y de ese proceso de discernimiento de conocimiento interno y de conocimiento de dios conocer a dios me ayuda a conocer mi cruz humilde para que nosotros seamos humildes y aprendamos de él que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por él que todo lo que hacen no les parezca nada y tú ves la vida de los santos cuántos santos que decían es que no he hecho nada es que yo podría haber hecho muchas cosas y perdí mucho tiempo de mi vida y se desesperan y se sienten muy pecadores cuando uno dice espérate espérate ya quisiera yo llegarte a un talón a un dedito y te sientes pecador eso es la humildad eso es la humildad cambio aquel que llega y se ensoberveza y se siente superior y empieza a señalar y empieza a dividir ese no tiene nada de santo y tanto les solicita ocupa y embebe este cuidado de amor que nunca advierten en si los demás que nunca advierten en si los demás hacen en si los demás hacen o no hacen eso no les importa en realidad si nomás lo que se ve por encimita y con eso juzgan es más que suficiente para juzgar y si advierten todo es como digo creyendo que todos los demás son muy mejores esto es en cuanto a la santidad pensar y tener claro los demás son mejores que yo entonces que voy a señalarles no de donde teniéndose en poco tienen gana también que los demás los tengan en poco y que los deshagan y desestimen que los deshagan y desestimen sus cosas vimos hace poco a san juan allá en la biblia es católica decía san juan algo muy bello y que decíamos era la gran la gran enseñanza de san juan bautista yo tengo que disminuir para que el señor crezca si y que dice cristo que no había hombre más grande nacido de mujer como juan el bautista porque juan se disminuye porque es humilde porque se reconoce pequeñito el señor lo levanta lo más alto que puede si la importancia de la humildad teniéndose en poco tienen gana también que los demás los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas y tienen más que aunque se los quieran alabar y estimar en ninguna manera lo pueden creer y les parece cosa extraña decir de ellos aquellos bienes lo mejor es como la virgen maría y también lo vimos allá en la biblia es católica cuando recibía los halagos de su parienta isabel que decía ella yo aquí no soy nada yo solo soy la esclava del señor el que hace las obras es el de arriba y ahí vemos esto que está diciendo juan de la cruz entidad en la humildad el importante el todo poderoso es el de arriba ha hecho grandes obras en mí sí pero las hace él no yo es que les digo es regresar a todo lo que ya hemos mucho de lo que ya hemos visto aquí aquí lo tiene san juan perdón sí san juan de la cruz otro juan por cierto sí san juan de la cruz bueno número 7 estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo que se les enseñe cualquiera cualquiera que los pueda aprovechar muy contraria cosa de la que tienen los que hemos dicho arriba los humildes contra los soberbios no dice los humildes estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo que se les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar muy contraria cosa de la que tienen los que hemos dicho arriba que lo querrían ellos enseñar todo no queremos aprender ni de los santos ni de nadie yo ya lo sé todo a mí el papa que me va a andar diciendo no sabe nada el papa se equivoca en todo el papa el papa es esto y aquello o no lo han escuchado a veces somos así y eso también lo vimos en la historia de la salvación allá en la biblia es católica como se ataca a moisés justo los que se creen más santos tienden a atacar al líder al que dios puso ahí porque son fariseos son terribles no reconocen que ellos son pecadores también quieren enseñar todo y aún cuando parece y aún cuando parece les enseñan algo ellos mismos toman la palabra de la boca como que ya lo saben no lo sabían y lo escuchan y sin embargo no quieren reconocer que no lo sabían pero estos estando muy lejos de querer ser maestros de nadie están muy prontos de caminar a ver no aquí me equivoqué déjenme regreso creo que me confundí aquí muy contraria cosa de la que tienen los que hemos dicho arriba así estamos viendo que lo querrían ellos enseñar todo en los soberbios y cuando parece les enseñan algo ellos mismos toman la palabra de la boca como que ya se lo saben pero estos ahora si regresamos a los humildes pero estos estando muy lejos de querer ser maestros de nadie están muy prontos de caminar y echar por otro camino del que llevan si se los mandaren porque nunca piensan que aciertan en nada alguien alguna vez vino aquí y decía no es que qué malos los obispos que le callan la boca bueno no dijo así que callan a los sacerdotes y justo vimos un tema no recuerdo cuál fue ese tema con un santo también y yo le decía si ese sacerdote obedece dele gracias a Dios si se calla cuando su obispo se lo pide porque eso es grandeza de espíritu si por el contrario se vuelve rebelde y no obedece y sigue vociferando y diciendo mil cosas es un tipo soberbio así sea un sacerdote así sea un laico sea quien sea sí y mucha gente tiene el concepto de que ah qué malos los obispos el padre Luis Toro con tanta y perdón por esta palabra con tanta fama con tanto alcance que llegó a tener de repente así se apagó entiendo yo que su obispo se lo pidió entiendo yo que también fue una obra de Dios grandiosa porque apagándose el padre Toro llegó la pandemia y el padre Toro hasta donde yo sé no se quejó no dijo nada ese es un signo de humildad ese es un signo de grandeza que como tenemos no entendemos la palabra de Dios no la tenemos bien metida en la mente y en el corazón creemos no es que porque es que son malos es que quieren que avance el mal esos obispos son esto y esto y esto no hay que ver en ese sacerdote que obedece gran humildad y santidad entonces a veces vemos las cosas muy torcidamente sigo dice pero estos estando muy lejos de querer ser maestros de nadie los humildes están muy prontos de caminar y echar por otro camino del que llevan si se los mandaren si se los mandaren porque nunca piensan que aciertan en nada porque no se sienten grandes luego da igual si me ponen en un camino donde hay mucha gente así me ponen en un camino donde hay poca gente luego me da igual si me ponen en una comunidad muy rica económicamente hablando así me ponen en la parroquia más pobre de toda la diócesis me da igual me da igual si tengo que dar la catequesis para unos niños extraordinariamente pobres así la voy a dar para unos niños extraordinariamente ricos me da igual porque no lo hago por mí por mi satisfacción lo hago por Dios solamente por amor a Dios y porque el reino llegue más lejos dice porque nunca piensen piensan que aciertan en nada de que alaben a los demás se gozan si que alaben a los demás se goza el humilde se goza de que alaben a los demás solo tienen pena de que no sirvan a Dios como ellos uno siente debería de sentir la tristeza de que yo quisiera servir a Dios como le sirve a aquel mira aquel está haciendo una gran obra yo quisiera hacer eso eso si es santo si que crezca el reino sin ser sin ser tan aplaudido sin ser aplaudido y quiero que crezca el reino no quiero crecer yo quiero que crezca el reino de Dios eso ese es el mensaje no tienen gana de decir sus cosas porque las tienen en tan poco que aún a sus maestros espirituales tienen vergüenza de decirlas pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer el lenguaje de ellas más gana tienen de decir sus faltas y pecados más gana tienen de decir sus faltas y pecados o que los entiendan que no sus virtudes y así se inclinan más a tratar su alma con quienes en menos tienen sus cosas y su espíritu lo cual es propiedad de espíritu sencillo puro y verdadero y muy agradable a Dios porque como mora en estas humildes almas el espíritu sabio de Dios luego las mueve e inclina a guardar adentro sus tesoros en secreto echar afuera sus males porque da Dios a los humildes junto con los junto con las demás virtudes esta gracia así como a los soberbios se las niega Dios resiste a los soberbios dice la sagrada escritura y Dios ama a los humildes a los pequeñitos a los que se hacen como niños esos son grandes allá en el reino de los cielos número 8 darán estos la sangre de su corazón a quien sirve a Dios y ayudarán cuanto esto es en sí a que les sirvan en las imperfecciones que se ven caer con humildad se sufren sin tanto aspaviento sin tanto circo caí en pecado perdóname señor sí pero no hacer un circo un show un espectáculo es que porque caí no no es posible caíste porque no eres tan grande como crees caíste porque no eres tan grande como crees que nunca se te olvide eso en ese sentido los santos eran grandes que sabían lo que eran sabían que en cualquier momento podían pecar y es curioso porque cuando llegas a esos niveles evidentemente los pecados se vuelven mucho pero mucho menos y sin embargo ellos siguen teniendo esta actitud caí en un pecado bueno me confieso y sigo adelante no me pongo aquí y resgarrarme las vestiduras y volverme loco y culpar a los demás no 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 caí porque soy débil entonces con mucha vergüenza sí claro que sí mucha vergüenza voy y me confieso con el mismo sacerdote y de todo corazón le pido a Dios el perdón de mis pecados y Dios como con el publicano que ya vimos el ejemplo te va a decir tú saliste perdonado en cambio aquel que se siente grande que se siente santo que sólo señala a los demás y es que yo pequé por culpa de aquel padre y por culpa del otro y por culpa de mi esposo o de mi esposa sí cuidado cuidado con esa manera de confesarse se confiesa el pecado y listo yo a veces no entiendo por qué tanta gente dura tanto con el sacerdote si nada más va a decir sus pecados y es que tristemente muchos van a justificar su pecado es que pequé por esto padre no pequé porque soy pecador padre pequé porque no soy Dios pequé porque soy pequeñito pequé porque soy débil pequé por la concupiscencia por el pecado que llevo en el corazón ahí metido clavado y que con la gracia de Dios estoy luchando continuamos que ya vamos a terminar qué hora son 12 y 4 bueno yo creo que continuamos un poquito más dice número 8 darán estos la sangre de su corazón a quien sirve a Dios y ayudarán cuanto esto es en sí a que le sirvan y esto también es muy importante hay gente que nunca va a predicar nunca en su vida va a predicar pero es gente muy humilde y si se requiere que hay que lavar los baños va y los lava y eso para Dios tiene y como lo hemos visto aquí eso para Dios tiene un valor enorme lo más lo que nadie quiere hacer habitualmente lo hace la gente más humilde no no yo voy a predicar no 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 a mí no me ponga a hacer esas cosas porque yo voy a predicar no a mí no me mande a las calles no 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 que vaya a avisar de la celebración a alguien más yo estoy preparándome para la predicación yo aquí soy el importante ¿no? sí y a veces también los sacerdotes caen en eso pero bueno no quiero hablar mal de los sacerdotes pero cuidado ¿no? bendito sea Dios miren se me quitó la tos es que Dios es grande por eso a veces me lanzo así aunque traigo tos me lanzo porque sé que Dios es grande y hace milagros dice ocho darán estos la sangre de su corazón a quien sirve a Dios y ayudarán los pequeñitos van a ayudar ahí se van a estar sí talacha duro 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 sin fijarse mucho en si si se llevan los aplausos o no ellos no necesitan eso y todos si somos humildes deberíamos de ser así y ayudarán cuanto esto es en sí a que le sirvan a que sirvan a Dios en las imperfecciones que se ven caer con humildad se sufren y con blandura de espíritu y temor amoroso de Dios esperando en él sí con blandura de espíritu y con humildad se sufren las imperfecciones no nos volvemos locos por el pecado el demonio no nos va a volver locos el demonio no nos va a desesperar porque hemos pecado si hay que luchar con el pecado y hay que luchar mucho hay que perseverar mucho hay que evitar el pecado pero no nos volvamos locos porque volvimos a caer pero almas que al principio caminen con esta manera de perfección entiendo son como queda dicho las menos y muy pocas las almas humildes dice San Juan de la Cruz son las menos y muy pocas porque el camino esto lo digo yo bueno lo dice Cristo que el camino al cielo es angostito y pocos van por él que ya nos contentaríamos que no cayesen en las cosas contrarias que por eso como después diremos pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para llevarlos adelante ahora Dios que quiere Dios no quiere que el alma se quede allí quiere que avance quizá el pequeñito ya avanzó el humilde ya avanzó pero al soberbio algo tiene que hacer Dios lo tiene que tumbar vamos a decirlo así o como con San Pablo no se dice que Dios lo tumbó del caballo aunque en la Biblia nunca aparece la palabra caballo pero bueno Dios lo tumba de su caballo de su soberbia de su arrogancia y lo hace humilde y dice a Ananías Jesús ve y bautízalo y yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mí y sufrió mucho San Pablo por eso fue humilde y sin embargo tiene un carácter muy fuerte y también ese carácter le sirvió lo encaminó lo enfocó ya no es un defecto sino un don de Dios su carácter su fuerza interna que no todos tienen así tú quizás solo necesitas enfocar el camino causarte encaminarte si brevemente vamos a leer el capítulo 3 porque el libro es amplio es muy amplio es muy bonito no sé si a usted les esté gustando a mí me encanta este libro no lo conozco a fondo pero lo poco que sé de él es muy bonito y como hemos visto tiene unas enseñanzas espirituales muy profundas estamos apenas en la primera línea del primer la primera estrofa de sus cánticos faltan muchas más estamos en la primera línea nada más la noche oscura bueno seguimos con el libro la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz estamos en el libro primero capítulo 3 dice de algunas imperfecciones que suelen tener algunos de estos acerca del segundo vicio capital va por el segundo ya hablo de la ¿cuál fue? la soberbia vamos dice del segundo vicio capital que es la avaricia espiritualmente hablando ¿sí? hablando espiritualmente dice número uno tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual ¿por qué? apenas les verán contentos en el espíritu que Dios les da andan muy desconsolados y quejosos porque no hayan el consuelo que querrían en las cosas espirituales híjole aquí me podría detener un montón me podríamos detener muchísimo y sin afán de señalar a nadie aquí esto es muy importante ¿cuántas personas no nos dicen ustedes que habitualmente siguen este canal que siguen lo que vemos en los canales de la Biblia es católica aquí en la vida de los santos en coinonía hay mucha gente que llega y dice que se siente así que sentía cosas muy bonitas de repente se desconsuela pierde el consuelo siente un vacío y quisiera otra vez regresar ¿no? es parte de fíjense lo que dice me regreso incluso tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual porque apenas les verán contentos en el espíritu que Dios les da a veces Dios te da más consuelo a veces te lo quita y eso también hay que aceptarlo es parte de la vida espiritual es parte de la enseñanza de Dios Dios te está guiando Dios te está haciendo como el alfaredo hace con el barro y duele sí sí duele y se andan muy desconsolados y quejosos porque no hayan el consuelo que querrían en las cosas espirituales sienten pues ese vacío interno esa soledad esa tristeza ese desgano ese desconsuelo y dice andan desconsolados y sobre todo quejosos nos quejamos mucho en lugar de que aceptemos la voluntad de Dios bueno el señor me lo dio el señor me lo quitó dijo Job bendito sea el nombre del señor estamos en un desierto seguimos adelante agarramos un vasito de agua y seguimos caminando en el desierto por los años los meses los días las horas incluso que sea necesario el pueblo de Israel fueron 40 años en el desierto no sé cuánto va a ser lo tuyo quizá 40 días no lo sé continúo dice muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso otra vez regresamos a lo mismo nos gusta escuchar y escuchar y escuchar y no nos hartamos sino que seguimos 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 pero no cambiamos no cambiamos no hay un cambio no hay no pasamos de principiantes a aprovechantes porque no estamos aprovechando si en estas categorías digamoslo así que pone San Juan de la Cruz principiantes aprovechantes y perfectos somos principiantes no queremos pasar a aprovechantes no queremos aprovechar eso que recibimos esos consejos que Dios nos da muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso y se les va más en eso el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben que sería más importante más que escuchar tantas cosas a veces la mortificación que es la mortificación lo hemos dicho con una frase muy sencilla básicamente la mortificación es dar muerte dar muerte por ejemplo a mis apetencias dar muerte a mis placeres particularmente a los indebidos si aquellos placeres que me pueden con el tiempo también no desde el principio pero con el tiempo me pueden alejar de Dios eso es mortificarte dar muerte a las apetencias del cuerpo poco a poco ir mortificándolas ir minando aquello ir escarbando y sacándolo de ahí de adentro del corazón eso es dar muerte eso es mortificada dice en esto el tiempo para obrar la mortificación ahí deberían invertir el tiempo en la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben otra otra forma de decir y la humildad entonces ocuparnos de la mortificación y la humildad porque además de esto se cargan de imágenes y rosarios bien curiosos ahora dejan unos ya toman otros ahora truecan cambian ahora destruecan ahora vuelven a cambiar ya lo son de esta manera ya de esta otra aficionándose más a esta cruz que a aquella por ser más curiosa y veréis a otros cargados de acnus de oraciones y reliquias y nóminas como los niños de dijes como los niños con juguetes pero no hay una mortificación misericordia quiero no sacrificios eso es un gran misterio que muchos no quieren entender empezar a obrar dentro de ti y si las oraciones que haces habitualmente no te están sirviendo quizá algo no está del todo bien ahí en lo cual yo condeno dice la propiedad de corazón y el nacimiento que tienen al modo multitud y curiosidad de cosas por cuanto es muy contra la pobreza de espíritu y nos vamos llenando de mil cosas de imágenes de oraciones de rituales de mil cosas y sin embargo el corazón no cambia entonces ¿de qué sirven esas mil cosas? no estoy diciendo con esto que son malas pero sí que uno tiene que estar con las orejas muy bien abiertas el corazón muy atento a ver si eso que estoy haciendo en realidad no me está cambiando internamente un ejemplo que a mí me gusta mucho dar es de aquellas mujeres que habitualmente han sido mujeres salvo una vez que fue un hombre que me decían que después de tres o cuatro clases bíblicas y hace poco me lo dijo otra mujer bendito sea el señor un mes de clase de biblia sin que se dieran cuenta habían dejado de decir maldiciones sin darse cuenta es decir el estudio de la biblia obra incluso sin que te des cuenta varias de ellas me decían es que mis hijos me dijeron que te pasó madre ya no dices palabrotas una de ellas me dio mucha risa porque decía andes que yo las decía pero se sentían tan sabrosas cuando yo las decía y ahora me da vergüenza me da vergüenza y no se había dado cuenta hasta que le dijeron sus hijos es decir aquello que haces en la obra de Dios te lleva a un cambio y muchas veces ni cuenta te das que tristeza que haces mil y mil y dos mil y tres mil y un millón de cosas y no hay cambio en el corazón entonces tienes que preguntarte detenerte hacer silencio y decir decirte preguntarte y preguntarle al Espíritu Santo señor que estoy haciendo mal algo no está bien porque no estoy cambiando nada absolutamente estoy justo en el mismo lugar a pesar de todo entonces cuidado cuidado con eso por eso dice él en lo cual yo condeno la propiedad de corazón y el nacimiento el estar aferrado ¿no? que tienen al modo multitud y curiosidad de cosas por cuanto es muy contra la pobreza de espíritu que solo mira en la sustancia de la devoción ojo la sustancia la carnita sí lo importante aprovechándose solo de aquello que basta para ella y cansándose de esta otra multiplicidad y de la curiosidad de ella pues que la verdadera devoción ha de salir del corazón solo en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales y todo lo demás es hacimiento y propiedad de imperfección lo que es de sí bueno puede volverse malo cuando lo haces cada vez más y más y tú no ves un cambio sí dice y propiedad de imperfección que para pasar a alguna manera de perfección es necesario que se acabe el tal apetito entonces hay que dejar algunas cosas y tomar otras las que vemos resultados hay que perseverar hay que luchar sí número 2 yo conocí una persona que más de 10 años se aprovechó de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito clavada con un alfiler retorcida alrededor y nunca la había dejado trayéndola consigo hasta que yo se la tomé y no era persona de poca razón y entendimiento y vi otra que rezaba por cuentas que eran de huesos de las espinas del pescado cuya devoción es cierta que por eso no era de menos quilates delante de Dios pues se ve claro que estos no la tenían en la hechura y el valor esto es clave también a veces creemos que por tener cosas más bonitas van a ser más santas y no tiene absolutamente nada que ver eso no tiene nada que ver puede decir como aquí que era una cruz hecha toscamente de un tronco por ahí tomado y sin embargo tuvo un gran fruto en la persona un rosario eso con escamas de pescado yo no sé a qué olía ese pescado digo ese rosario cómo se veía ese rosario yo creo que no era el más bonito de todos y sin embargo daba fruto ese rosario entonces no es la belleza exterior es el fruto que dan las cosas dice los que van pues bien encaminados de estos principios no se hacen de instrumentos visibles ni se cargan de ellos ni se les dan ni se les dan nada de saber más de lo que conviene saber para obrar porque sólo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y agradarle y en esto es su codicia que la codicia tuya sea cada vez amar más a Dios y agradar a Dios que no sea tener la Biblia con letras de oro así bien bonita bien grande bien preciosa que no sea el rosario con cadena de oro eso lejos de ayudarte te puede entorpecer tu vida de fe no es que este rosario está bien feo este no no así ni ganas dan de rezar o sea tú rezas por el rosario no rezas por el Señor si es un rosario feo si es un crucifijo feo no no aquí ni ganas dan de de arrodillarse ni ni de orarle al Señor es que eso no es lo importante y mucha gente si le da mucho valor a eso mucha gente si le da mucho valor a eso si es una avaricia mala que tu avaricia que tu codicia perdón sea amar cada vez más a Dios y agradarle cada vez más a Dios y que eso nunca se sacie esa codicia que siga avanzando no la de poseer cosas más bellas más grandes hacerte de cada vez de más devociones y de más rosarios y más crucifijos y de qué sirve eso si de qué sirve la otra vez me di cuenta de que tengo muchas Biblias y hoy veía una Biblia más muy bonita y digo bueno con las que tengo es más que suficiente ¿para qué compro otra? sí estaba muy bonita estaba muy bonita pero ya que leo esto es que tiene razón o sea ¿para qué quiero otra Biblia? que ojo también es cierto que muchas pues me las acabo con el uso pero bueno ya cuando me la acabe la compraré pero son son estas cositas detallitos que a veces se nos escapan bueno ya vamos concluyendo aunque el libro les digo es muy amplio y muy bonito y si le ayuda a uno a ver cosas que no había visto que muchas veces no ha visto y que está haciendo mal los que van pues vienen caminados desde estos principios no se hacen instrumentos visibles esto ya lo leí bueno lo vuelvo a leer ni se cargan de ellos ni se les da nada de saber más de lo que conviene saber para obrar porque solo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y agradarle y en esto es su codicia y así con gran largueza dan cuanto tienen y su gusto es saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo no me da más que sean cosas espirituales que temporales porque como digo solo ponen los ojos en las veras de la perfección interior los que van a Dios solo piensan en la perfección interior no en lo exterior dan a Dios gusto y no a sí mismos en nada entonces si es un rosario que no esté muy bonito no importa te sirve igual lo importante es tu oración a Dios ¿sí? buscas a Dios no te buscas a ti mismo buscar el rosario más bonito es buscarte a ti mismo darte placer a ti mismo ahí hay un grave error muchas veces no nos damos cuenta lo que no significa y esto sí lo aclaro por ejemplo que en la iglesia tengamos algo bonito para Dios también lo veíamos en la historia de la salvación como Dios no está peleado por ejemplo con el oro ¿no? sí pero que si aquello es de oro no es de oro que a ti te dé igual que el rosario que es un hilo un mecate que a ti te dé igual tú igual rézalo bueno número tres y ya con eso terminamos dice pero de estas imperfecciones tampoco como de las demás no se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios le ponga en la pasiva purgación de aquella oscura noche que luego diremos como que el autor te va preparando sí a ver tienes esto esto y esto pero no lo vas a dejar sin Dios es lo importante es Dios el que te tiene que meter en aquella oscura noche pero bueno no me adelanto para que puedas avanzar en tu vida espiritual para que pases de ser un principiante a un aprovechador y después a uno de los perfectos es Dios el que te debe de ir llevando más conviene al alma en cuanto pudiere procurar de su parte hacer por perfeccionarse porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura donde sana el alma de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse porque por más que el alma se ayude no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella como y de la manera que hemos de decir bueno te digo va preparando a la persona para ese encuentro con una noche oscura con una ausencia sensiblemente total de Dios no es que Dios no esté Dios ahí va a estar siempre pero tú lo vas a sentir que Dios no está recordemos a Cristo que dice Dios mío Dios mío porque me has abandonado que dice el salvo esa sensación de que Dios me abandonó en esta situación es esa sensación que siente el niño cuando la madre lo baja de sus brazos y lo pone a caminar y el niño quiere que la madre lo cargue otra vez y la madre lo deja abajo eso es lo que está haciendo Dios quiere que ahora empieces a caminar y te va a doler va a ser difícil pero vas a avanzar en tu vida espiritual porque creo yo que la inmensa mayoría de nosotros estamos apenas en el umbral en la entradita apenas dando el primer pasito ahí y nos falta para llegar a la santidad mucho pero mucho camino por recorrer ojalá y nunca 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 de los nunca te consideres santo santa porque eso no es sino obra de satanás si luchar por la santidad si pero no eres santo si y en ese sentido ver con mucha caridad también al hermano porque él tampoco es santo y él también está padeciendo lo que tú estás padeciendo y él cae igual que tú caes lo más triste es el fariseo el que ya se siente santo y exige a los demás que sean santos cuando el más demonio es precisamente él si genera división y genera que la gente deje la fe se aleje de dios incluso genera duda engendra todo lo que engendra al demonio precisamente bueno pues que les parece san juan de la cruz la noche oscura del alma escrito muy enriquecedor si vamos en este camino de santidad como que te abre los ojos y te muestra muchas cosas que no alcanzas a ver porque estás como los niños que no ven todas sus faltas todos sus pecados pero bueno esperemos que en el momento que dios lo quiera entremos en esa noche oscura que es muy dolorosa que puede llevar muchos años se dice que madre teresa de calcuta le llevó aproximadamente 30 años que esa noche oscura se terminó justo unos cuantos años antes de morir sentía sentía esos consuelos hermosos el señor le hablaba ella escuchaba la voz de dios que le decía que debía de hacer ya tenía la orden religiosa le iba muy bien de repente dios dejó de hablarle por 30 años y sin embargo madre teresa nunca se rindió nunca bajó los brazos al contrario ella sabía lo que estaba pasando y luchó y luchó y luchó y que vemos como resultado un fruto enorme enorme tanto que muchas veces mucha gente tiene la costumbre de decir pues que crees yo no soy madre teresa porque ella es casi un sinónimo de santidad yo no soy santo mucha gente dice yo no soy madre teresa no esperes de mí tanto ¿por qué? porque dios la llevó por ese camino a veces muy duro ella dio gran gran fruto otra vez y si no no me crees voltea y ve la cruz a ver si no va por ahí la cosa y eso mismo va a padecer la iglesia al final de los tiempos esa etapa purgativa donde se va se va se va purificando se va purificando y eso es doloroso si cuando a la vid le quitan las ramas secas le duele también entonces no en balde estamos pasando en la iglesia lo que estamos pasando pero dios por algo lo permite seguramente porque quiere santidad mucha mucha santidad y no no dudo ni tantito que si esto no son no es el final del final muy probablemente dentro de poco nos demos cuenta de que dios mandó muchos santos si que dieron la pelea que están ahorita dando la pelea ojalá y tú seas uno de esos bueno bendito sea el señor alabado sea jesucristo y gracias a san juan de la cruz por su ayuda por ayudarnos a entender un poquito lo que vamos llevando por dentro porque si vamos siguiendo a cristo a veces también sentimos esas tristezas esas oscuridades a veces somos soberbios a veces queremos más y cosas espirituales más y más esa avaricia que a veces no da fruto muchas veces pero bueno bendito sea el señor ahora si ya que les parece denme su opinión del libro a mi me encantó me encantó de hecho me gustaría volverlo a leer pero bueno ya a ver qué hago no les invito a que lo consigan lo lean no sé si aquí en youtube esté puesto el libro pero es bellísimo este libro bellísimo vale mucho mucho la pena aparte te va dando las citas bíblicas lo cual me encanta porque es básicamente un es como un sermón como una predicación basada en la palabra de dios no sé igual un día nos animamos y le continuamos no lo sé honestamente no estoy muy claro en esto ya hemos visto otros libros que solo los iniciamos por ejemplo la preparación para la muerte porque son libros muy grandes nos llevaría muchísimo tiempo pero no lo sé no lo sé vamos a meditarlo que el señor nos diga a ver si continuamos lo más probable es que no lo continuemos porque es un libro amplio pero si es muy recomendable que lo tengan que lo vean que lo analicen estos días lo voy a meditar voy a meditar a ver si continuamos pero también quiero continuar con san agustín no se me olvida que estamos viendo las humildades de san agustín así es que pues miren bendito sea el señor les gustó espero parece que les gustó de todos modos les digo ahorita me tengo que retirar me voy a tener que retirar gracias de todo corazón también gracias por sus oraciones que cada vez me siento mejor bendito sea el señor bueno nos despedimos pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias Dios les bendiga y nos vemos muy pronto muy muy pronto de hecho adiós gracias